En la sección implementamos el operativo Motosegura, estamos realizando dos operativos a la semana, son diferentes puntos. Es importante decirles que si bien este operativo busca la seguridad en la conducción, recordarles también, bueno, derivados de hechos de tránsito en donde no se cuenta con el casco, con la protección de vida, también hemos tenido hechos de tránsito fatales, decirles, además de revisar que esta condición se cumpla, también el tema de la documentación es muy importante. Los conductores de motocicleta pues deben de tener una placa de circulación, deben de contar con la licencia en modalidad motocicleta y tarjeta de circulación. Además de esto, es importante decirles, en el operativo se revisa, se hace una consulta del número de serie, también en algunas ocasiones, bueno, de la placa y del conductor si fuera necesario, eso con la finalidad pues de evitar algún tipo de reporte, si hubiera un reporte inmediatamente en este momento, se podría canalizar y bueno, llevar el procedimiento como se pueda. Es importante decirles, continuamos con los operativos, van a seguir, es una parte, bueno, pues también de garantizar la seguridad, tanto la seguridad vial como, bueno, evitar pues actos delictivos a bordo de este tipo de vehículos. ¿Qué es lo que más han detectado irregularmente? ¿El robo de motos, portación de armas? Bueno, decirte, la frecuencia es la falta de documentación, muchos de ellos no cuentan con licencia, de hecho varios, en varios operativos no se cuentan con la licencia correspondiente para conducir. Y bueno, decirte también, en estos operativos no hemos encontrado aún alguna moto que tenga algún reporte de error. Muchas gracias.